La Liga Deportiva Alajuelense fue contundente el lunes anterior en el Estadio Nacional al vencer al Cartaginés 5 goles por cero. Sus futbolistas y principalmente Celso Borges, con su experiencia, lo toma con calma, pero indica que ganar siempre es bueno, pero hay que saber manejar la situación emocional. Bueno, es bueno siempre ganar, siempre ganar es bueno para nosotros, así que lo emocional también hay que saberlo manejar. El experimentado futbolista Celso Borges también habla que a veces da pena de que no se dan los resultados porque venían jugando en buena forma. La pena que los resultados no nos hayan acompañado últimamente, pero el equipo viene mostrando cosas muy buenas, a veces son difíciles de justificar cuando no se gana, pero igual tenemos que seguir mejorando. Por su parte, Sujander Zúñiga, que llegó a la Liga Deportiva Alajuelense y ha sido estelar por la saga izquierda, habla de la contundencia que tuvo el cuadro Manudo el lunes en el Estadio Nacional y esperan continuar de esa forma. Hoy fuimos determinantes, hicimos 5 goles y creo que no hay otra senda, hay que seguir trabajando, creo que para lo que viene es súper importante empezar a retomar confianza y a como lo dije, a ser determinantes. El defensor Manudo fue claro en decir que hay ocasiones que nadie quiere votar goles, nadie quiere errar ocasiones frente al marco que el lunes se les dio y piensan seguir por la misma senda. A veces, como decimos, nadie quiere errar y pues no, gracias a Dios hoy se nos dan, nos quedan, en el primer tiempo nos quedan, bueno, Decimar anduvo asertido, bueno, Carlos, Aarón y todos, entonces creo que es importante eso para el grupo, que bueno, hoy fueron 5 goles y fueron muy esparcidos y eso es súper importante. ¿Será que la Liga Deportiva La Juelense volvió a encontrarse rumbo después de golear contundentemente al Cartaginés 5 goles por cero? ¿Estará la Liga ahora sí enrumbado para entrar con el máximo rendimiento a semifinales? ¿Cuál es su opinión? Es un reporte de Rodolfo Méndez para Columbia Deportiva.